México, 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 todo lo que es para que se me descanso, México, 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 los sueños se juntarán en tu vida y en tu vida. Que estoy, oh México, todas mis estrellas brillarán para mí. Si me voy, oh México, nunca volviendo, yo no olvido de mí. México, México, a mí me hace ya que también está. México, 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 todo lo que es para que se me descanso. Como tú, rayada y mar, ya me puse acá de otro lado del mar. Y como tú, oh México, el oro del mundo que te he podido encontrar. México, querido, maya y mar, ya me puse acá de otro lado del mar. Que no me puse acá, con mi vida que no quiero, no te quiero perder. México, México, el oro del mundo que te he podido encontrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!